Buenas, en esta serie de videos sobre seguridad en las redes sociales, hoy toca hablar de qué pasa cuando dejo mi cuenta de correo abierta en otro lugar, en otra computadora. Como técnico de sala de informática de instituciones educativas, que soy, y como profesor de informática, por la confianza que me tienen los estudiantes, muchas veces sucede que hay algunos que dejan las cuentas abiertas sin cerrar sesión, yo se las cierro y les digo, porque tengo la oportunidad de volver a hablar con esa persona y explicarle, y estoy para eso, para enseñarles, es decir, espero a ver a la persona y le digo, mirá, la vez pasada dejaste la sesión de Gmail abierta, por ejemplo, yo lo que hice fue cerrarla, y la gente lo que dice es, ah, está, bárbaro, pero no parece comprender realmente los graves problemas que acarrea todo esto, o que puede llegar a acarrear. Cuando me pasa con gente que no conozco, por ejemplo, estoy en un cibercafé haciendo alguna reparación, o estoy en la casa de, no sé, en la casa de alguien, no, pero en un cibercafé es un muy buen ejemplo, o en una sala informática en donde pasa mucha gente y yo no conozco a las personas, a todas las que frecuentan allí. Entonces lo que hago es mandarle un correo desde su mail a su propio mail diciendo, encontré tu cuenta de correo abierta, y le explico cómo cerrar la sesión. A veces simplemente no tengo tiempo y solamente la cierro y nada más, pero trato siempre de dar un mensaje en donde la seguridad sea lo más importante, de impactar con el mensaje sin meterme a hacer nada más que eso. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos riesgos de dejar el correo abierto? ¿Por qué generalmente pensamos, ah, no pasa nada, es mi mail? Sí, es tu mail. Mirá todo lo que puede llegar a pasar con tu mail. Tengo una figura acá, que te va a dejar mucho más claro todo este tema. Punto 1. Vulneración grave de la privacidad. Cuando yo dejo mi cuenta de correo abierta, quedan expuestos todos mis chats de Google Hangouts, por ejemplo, y todos mis correos enviados y recibidos. O sea que de ahí se puede sacar mucha información sobre mí, más de la que creemos. Todos los documentos que envié y recibí de cualquier tipo, fotos, material compartido de cualquier cosa, trabajos, información importante a nivel de trabajo o personal, también queda vulnerado. El atacante se hace con todo ese material. No hace falta ahondar demasiado en esto, ¿verdad? La idea es, la idea de atacante siempre es conocernos más para ver qué pueden hacer con nuestra información y con nosotros, una vez que vulnera nuestra seguridad. Segundo punto. Solicitud en otras redes sociales y servicios en línea de renovación de contraseña. Es muy sencillo de comprender esto. Voy a la... veo que la persona tiene cuenta de Instagram, por ejemplo. Entonces voy a Instagram y pongo, no puedo acceder a mi cuenta o solicito nueva contraseña. ¿A dónde creen que la nueva contraseña va a ir a parar? ¿Al mail? Sí, justamente al mail. A menos que haya otra configuración, pero generalmente, yo te diría que el 90% de las cuentas, o todas, o casi todas, están configuradas para que la cuenta de correo electrónico sea lo importante al momento de querer recuperar una cuenta o cambiar la contraseña. Por lo tanto, yo puedo solicitar en todas las redes sociales que se me antoje. Incluso puedo empezar a probar en diferentes redes sociales, aunque yo no sepa si la persona tiene cuenta abierta o no en ellas. Por ejemplo, pruebo con Instagram, pruebo con Twitter, pruebo con Facebook, pruebo con otras cuentas de... Por ejemplo, con Hotmail, pruebo con Yahoo Mail, y después empiezo a probar con las cuentas del banco. A cambiarle la contraseña. No puedo acceder a mi cuenta, olvidé mi contraseña. Bien, bienvenidas todas las contraseñas al mail, y ahí me hago de ellas y hago lo que quiero con ellas. Tres. Reconfiguración de la cuenta de correo. Esto puede ser extremadamente grave, porque si a mí me inician sesión en alguna red social o en algún otro lugar, sin que yo haya dado permiso, yo me voy a enterar de alguna manera. Pero fíjense que acá en el punto tres, dice, cambio del número de teléfono o del correo secundario para la recuperación de la cuenta. Pueden simplemente querer molestar. O sea, yo voy a una cuenta de Gmail y le cambio el mail de recuperación de cuenta, o le cambio el teléfono al cual está asociado esa cuenta. Listo. Cuando esa persona tenga algún problema con la contraseña, nunca más va a poder solucionarlo, porque me van a llegar a mí los mails, no a esa persona. Pero también puedo cambiar en las configuraciones de seguridad un montón de parámetros. Y además, lo más grave de todo, es que puedo asociar una cuenta de mail para que esa cuenta me reenvíe todo el tráfico a mí. Es decir, que cada vez que esa persona reciba un correo, lo reciba yo. Y cada vez que esa persona envíe un correo, lo reciba yo también. Si esto no es grave, ¿qué será la gravedad? Punto número cuatro. Acceso a todos los contactos con quienes yo me vinculo y a los de mi libreta de direcciones. Y ahí puedo hacer suplantación de identidad. Por ejemplo, enviando mensajes en el nombre de otra persona para obtener réditos para mí, pedir dinero, que se deposite en determinado lugar o que se deje en determinado lugar. Puedo simular que esta persona a quien le accedí a la cuenta está secuestrada. Puedo mandarle un mail a alguien diciéndole, estoy secuestrado, no digas nada. Por favor, deposita tanta cuenta en tal lugar o dejame un, como en las películas, dejame un sobre con dinero en tal lado. Así me liberan porque si no me van a hacer mucho daño. Y los amigos, los amigos de verdad puede ser que acepten eso y que caigan en eso. Porque un amigo de verdad no va a estar pensando. Y si es mentira, y si es mentira, pero y si es verdad, va a cargar con eso por el resto de su vida. Si fuera cierto. Entonces el amigo de verdad probablemente no le avise a la policía ni a nadie. Probablemente haga lo que un amigo tiene que hacer, que es ayudar. Pero además se pueden crear problemas entre personas. Yo empiezo a mandar correos electrónicos a determinado, a mi jefe, diciéndole que renuncio al trabajo porque él es un explotador. O puedo decirle que me voy a trabajar a la empresa tal porque ahí me pagan mejor. Y porque, o no sé, creo situaciones delicadas entre personas. No tengo por qué mandar correos en mi nombre. Puedo pedirle a fulano que se comunique con mengano porque fulano dijo tal cosa y mengano dijo otra. Y ahí empiezo a crear problemas. Solamente porque me quiero divertir, porque soy una persona inmadura y soy mala persona. Y quiero simplemente poner en problema a un montón de personas. O puedo enviar correos a las instituciones. Cualquier institución. El banco de previsión social, mi banco de confianza. Para suscribirme o desuscribirme de determinados servicios. Esto se entiende fácilmente. Punto 5. Extorsionar o acosar a otras personas con la información contenida en esa cuenta que se acaba de vulnerar. O en otras redes sociales atacadas. Porque ya vimos que al acceder a la cuenta a una persona podemos después de a poco ir accediendo a todo el resto de sus redes sociales. ¿Qué se entiende por extorsionar a otros? Imagínense que nosotros vulneramos una cuenta de correo y ahí hay unos chats comprometedores. Por ejemplo, una persona que está engañando a su pareja con un tercero. Y más allá de pensar, ah, qué bien que estaría a hacer eso porque se lo merece. Más allá de todo eso, no estaría bueno. No estaría bueno tener un elemento para extorsionar a una persona por ese motivo. Vaya que si abrimos el mail de una persona que está cometiendo ilícitos demasiado graves para nuestro criterio. Bueno, ahí podemos mandar un mail anónimo a alguna institución denunciándolo, ¿no? Con pruebas, con capturas de pantalla o reenviándole mails. Pero vamos, que no estamos para la quema de brujas nosotros. La gente se maneja como se maneja y todos tienen derecho a la privacidad. Y bueno, cuando decidimos que ya no es momento de que la persona conserve la privacidad, es mejor que sea por un caso realmente grave y no por una pavada, ¿verdad? Caso 6. Atacar a otros apelando a la confianza entre tú y otras personas con quien te contactas normalmente. Bueno, en este caso es sencillo. Puedo producir un ataque a otra persona debido a la confianza que otros ponen en mí. Al vulnerar una cuenta, al suplantar la identidad de alguien, yo puedo convertirme por el momento en esa persona. Y si yo leo bien los correos que recibe esa persona y que envía, puedo incluso copiar su falta de ortografía, su forma de comunicarse, cuántas veces pone puntos suspensivos o cuántas veces pone emoticonos o lo que fuera, o emojis o lo que fuere, entonces puedo realmente hacerme pasar por esa persona. Caso 6. Utilizar esa cuenta para registros ilícitos. En ese caso, hay registros que yo no haría con mi cuenta de correo, porque me expongo si los hago. Bueno, pues si tengo una cuenta de correo abierta, pongo esa cuenta de correo en el registro de cualquier actividad ilícita, y cuando me envíen un correo para comprobar mi identidad, con esa misma cuenta de correo abierta, voy a confirmar la identidad, pero no la mía, la de otro, en mi nombre. Entonces me voy a suscribir a donde yo quiera, a nombre de otra persona. Creo que esto también es bastante claro. Claro, hay otro tema. Allí, abajo del todo de esa imagen, decía algo así como recordar. Importante es recordar que hacer que el navegador recuerde mis contraseñas es exponerme casi a lo mismo. Porque cualquier otra persona a quien yo le preste mi computadora, y recordemos que aquí no es cuestión de confianza, es cuestión de hacer las cosas bien. No importa decir, si yo se la presto a mi hijo, a mi padre, a mi hermana, o a mi hermano, o a mi tía, no, no importa. A mi mejor amigo, no importa. Porque en algún momento puede haber algún problema. Sin querer, o queriendo, por la curiosidad, o por mal manejo, podemos estar exponiendo a otra persona, porque después tenemos que decirle, pero yo te la presté a vos, ¿cómo esto puede haber llegado a tal lugar? Y la persona capaz que sin la menor intención, sin querer cometió un error. ¿Todo por qué? Porque nosotros confiamos en la persona, una confianza tonta, porque la confianza va por otro lado. La confianza va por cuando las personas están en el momento en que tienen que estar con nosotros. ¿Sí? Por el apoyo que nos dan, por la mano que nos dan, no pasa por darle una contraseña de correo que es personal. ¿Sí? Y privada. Y que tiene que ser intransferible. Pensemos en eso. La confianza no pasa por ahí. Un amigo no me puede decir, ah, no me tenés confianza porque no me das la contraseña de correo. No, no te la doy, y te tengo confianza igual. No te la doy por otros motivos que son los que estamos abordando en este caso. Les voy a mostrar rápido, y si puedo, en tiempo real, cómo revisar las contraseñas con un navegador como Firefox. Esto no lo tenía pensado, por eso ven que estoy redimensionando todas las ventanas. Lo voy a hacer bien rápido. A ver, voy por aquí a preferencias. Vamos a ver en privacidad y seguridad. Rastreadores, cookies, rastreadores, ta, 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 ta. Esto no es. Personalizado, enviar, ta, 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 ta. Cookies y datos del sitio. Usuarios y contraseñas. Cuentas guardadas. Miren qué fácil que llegué. Es real que no tenía planificado esto. No tendría por qué mentir. Es decir, se pierde tiempo en el video, y yo sé que los videos tienen que ser cortos para que el estudiante no se desconcentre. Pero esto lleva a la concentración, justamente. Todos los navegadores poseen... ¿A dónde está? Ahora lo perdí. Acá está. Cuentas guardadas. ¿Se ve? Todos los navegadores poseen este tipo de cuestiones. El Google Chrome también te lo da. Esa información te la da. El Opera también. Todos están obligados a hacerlo. No puede ser que vos guardes una contraseña y después el navegador diga No, yo no te la doy. Si yo la guardé, yo quiero ver lo que guardé. Evidentemente no le voy a dar aquí a cuentas guardadas porque creo, si la memoria no me falla, que me muestra una ventanita y que me dice ¿Realmente desea hacer esto? Y si yo le digo que sí, ahí sí me muestra todo. Pero por las dudas no lo voy a hacer para no vulnerar mi propia seguridad. Investiguen sobre eso porque es altamente probable que tengan ahí muchas cuentas guardadas y hay que eliminarlas todas. No se accede a ningún sitio web mediante recordar contraseña. Se accede a sitio web poniendo el usuario o el ID o el correo electrónico y la contraseña cada vez que voy a acceder. No importa que sea mi computadora, porque un día me la roban, se la llevan. Es así de sencillo vulnerar contraseñas en Windows, pero así de sencillo. Entrar como perico por tu casa a un usuario, robarle todos los datos y salir sin que se dé cuenta. Sin que se dé cuenta. Así que por lo tanto voy a entrar y a salir. Siempre voy a cerrar sesión. Eso es muy importante. Aquí les voy a dejar algunos datos de interés. No voy a estar mucho rato posicionado en estas pantallas porque la idea es que si ustedes precisan esto pausen el video aquí y miren. Esto es cómo cerrar la sesión en cualquier ordenador en donde esté abierta ahora la sesión de Gmail. Gmail y todos los servicios asociados. Por ejemplo, YouTube, Google Sites, Gmail, Blogger, lo que sea. Todo lo que tenga que ver con Google se puede cerrar. Ahora mismo en todos los dispositivos abiertos si yo procedo de esta manera. A quien le interese, pausa el video aquí, sigue estos consejos y soluciona el problema. Veamos cómo se hace en Facebook. En Facebook es lo mismo. Si yo tengo abierta la sesión en mi teléfono con Android y en dos o tres máquinas más, ahora mismo puedo, pausando el video aquí y leyendo esta información, que es por supuesto oficial, igual que la de Gmail, porque yo no me guío por páginas que no son de mi confianza. No es que Facebook sea de mi confianza, pero es lo más confiable que puede haber, buscar información de Facebook en Facebook, ¿verdad? En información oficial de la empresa o de la compañía. Bueno, si querés cerrar sesión en todas las sesiones abiertas, acá tenés cómo hacerlo. Lamentablemente en Instagram no estaba esa posibilidad a la vista. Se ve que ellos no están tan interesados en mostrar cómo se cierra sesión en todos los dispositivos a la vez o tal vez sea porque si vos cerrás sesión en Instagram se cierra automáticamente en todas. Eso yo no lo sé. Lo que me pareció raro es que ni siquiera digan eso. Podrían decir, Instagram tiene un servicio en el cual si vos cerrás sesión se cierran todas. Bueno, no lo dice, por lo tanto yo no lo sé. En Twitter pasa lo mismo. ¿Explican cómo cerrar sesión en Android, cómo cerrar sesión en Windows? Bueno, no es lo que nos interesa más. Así que tanto Instagram como Twitter nos deben esa información. Vamos a cerrar aquí. ¿Qué otra cosa podemos hacer para cuidarnos? Si tengo que abrir mi sesión de correo o en cualquier red social o en el banco, en un cibercafé. Por ejemplo, yo no sé si la máquina está infectada, no sé si esa máquina está intervenida. Siempre es mejor no hacerlo. Siempre es mejor tener mi máquina personal y desde allí entrar a todo. Y ser, con esto, tener criterio militar. No lo voy a hacer nunca. Si no tenemos que salir de ese criterio, miren qué sencillo. Esto no nos aporta la misma seguridad que todo lo anteriormente dicho, que cerrar sesión, etcétera, etcétera, pero nos aporta una capa de seguridad adicional. Es la navegación privada. Mucha gente piensa que la navegación privada, en cualquier navegador, porque todos la tienen o casi todos, es para hacer cosas indebidas. Pues no, nada más lejos de la realidad. La navegación privada aporta una capa de seguridad muy importante. ¿Por qué? Porque si yo inicio sesión en cualquier navegador que tenga navegación privada y después hago simplemente esto, la sesión se cerró. No tengo que acordarme de hacer clic en tal lado, cerrar sesión. Puedo abrir sesión en 5, 6, 7 o 20 lugares distintos y luego después cerrar la navegación privada. Cuidado, no nos vayamos a confundir con la navegación común. Siempre irá arriba a la derecha, normalmente está todo ese menú, navegación privada o private browsing o lo que fuere. Fijémonos, fijémonos, nuestro navegador, en qué lugar me da acceso a la navegación privada y puedo empezar a navegar de forma privada en los sitios no confiables. Recordemos que la navegación privada no guarda ningún dato de nada. Por lo tanto, bueno, salvo los marcadores que agreguemos o cosas así, pero no guarda contraseñas, no guarda rastro de lo que yo hice, no guarda historial de navegación. Si yo primero fui a tal lugar, después a tal otro, después a tal otro, los navegadores guardan esa información, ¿verdad? Salvo que estén configurados para otra cosa. La navegación privada no lo hace. Espero que haya sido de utilidad. Esto no es todo lo que hay que saber sobre seguridad, ni mucho menos, pero es un acercamiento a las mejores costumbres. Un abrazo.